¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Silent Hill, estamos en la habitación de Alesa de pequeña, creo, pero no lo he comprobado que tenemos todos los utensilios para abrir esta puerta y vamos a ir a por el monstruo final del juego, hoy nos lo pasamos, hoy nos lo pasamos, vamos a ver Poseelos para proteger tu espíritu, evoca cinco rituales, descubre tu destino Pues empieza, no sé si hay que hacerlos en un cierto orden, pero yo le voy dando aquí Mira Vale, espera, no No No. No. I don't want to. Do what mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. It will make everyone happy. And it's for your own good, too. Oh, but mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes. I see. Maybe mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy! No he entendido muy bien eso. ¿Qué quieren hacer? Pensaba que íbamos ya contra el monstruo final. I was shocked to realize the talisman of Metrotron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. But it's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped. His little girl has to go. What a pity. ¿Cómo ha llegado aquí esta muchacha? Antes que nosotros. Con lo que nos ha costado. Freeze! What in the devil's name? Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long seven years. For the seven years since that terrible day, Alessa has been kept alive. Suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. ¡Suscríbete al canal! 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 buena del alma de Alesa. Algo así tienen que ir los tiros. Total, que su planea que naciera el anticristo. Aquí es donde se empiezan a separar los finales, dependiendo de si ha salvado al doctor Kaufman o no, pues viene aquí a ayudarte tirando la mierda esa, que es igual que lo que hemos salvado a la policía o no. Que por cierto, la policía estaba por aquí y no sé qué ha sido de ella. Bueno, y entonces nos hubiéramos enfrentado contra un enemigo final distinto, si son de un estilo, pero bueno, si conseguimos, llega el doctor y tira eso o no. Y ahora, bueno, pues habrá que matar lo que sea y con esto y habiendo salvado tanto al doctor como a la policía, pues es el final bueno bueno de la leche y luego ya veremos los demás. Vamos a ver, bueno, pues esto como siempre, bueno, lo primero, vida a tope, que es el monstruo final y con lo más tocho que tengamos, que es esto. ¿Ya no tengo más? Pues... ¿Escopeta? ¿Tampoco tengo de escopeta? Sí, hombre. ¿Qué? Eh... ¿Carga? ¡Uy! Me ha dejado en rojo. Mal asunto. Último botiquín. ¡Ahía más! ¡Ahía más! ¡Ahí se va a la la la! ¡Ahía más! ¡Ahía más! Una especie de cámara en mano están naciendo ahora, madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La enfermera se carga al Dr. Kaufman, le impide salir. ¡Gracias! 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 Gato Michael Kaufman Gilly Bennett Cheryl Mason, con una proporción para correr a esta muchacha Ahí está Así con todo que no habíamos visto a lesa Gilleschip Más que en la intro, yo creo que no había una fuera que de eso Dalia Gilleschip Bilespi No sé cosa es Bilespi como que se tenía que levantar y se ha medio tropezado es que son como unas tomas falsas es que este juego ahora, o sea todo el miedo del mundo que quieras pero de repente te quiero ser súper cachona Henry Mason vale, nos la hemos hecho en normal hemos terminado una vez con el final bueno plus he guardado 32 veces de ahí de emulador más, continuación es una pone tiempo 5 y media que es poco tiempo pero bueno, hay que tener en cuenta las veces que has muerto y no ha contado porque he recargado de emulador o lo que sea objetos, hay 204 en el juego y consigo 264, no está mal muertes cuerpo a cuerpo, 68 y por arma de juego 76, bastante equilibrado a corta distancia tengo 0.34 de precisión a media distancia 0.38 a larga distancia 0.13 y sin apuntar 0.15 que eso no es único que no se hace y la puntuación tengo 5 estrellas arriba y 7 abajo que no es un único que significa quieres guardar, sí, claro nuevo miedo se llama el miedo a la sangre, bla 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 y volvemos al principio que es lo que pasa que si cargo esto cargo nuevo miedo empieza una partida nueva pero es una partida plus entonces ya por ejemplo tengo acceso a la gasolina y puedo usar la motosierra o el pico ese de que hay por ahí martillo neumático como se llame eso perdón de los mayores sustos del juego ha sido que ahora he dado con un cable no sé qué no sé cuál y se había desconectado la grabadora y entonces acojonado de que me tocase volver a repetir todo el enfrentamiento con el muestro final y toda esa parte del final de conseguir las últimas cosas pero parece que está bien grabado y que voy a poder ya hacer lo que queda y ya está bueno eso partida plus haciendo varias partidas plus ahí en algún momento llegas a una cosa que puedes conseguir unas historias y hay un final súper raro que ahora veremos y un poco en general ese es el rollo veo el juego es todo el rato como pequeñas cosas nombres casi metatón flauros samael nombres así tirados y tú están pasando cosas no te entras de nada tú lo que te entras es del día a día el día a día es a la escuela pues voy a la escuela al hospital pues voy al hospital mira a ver el anticuario pues voy al anticuario así a dónde tienes que ir pero no te entras bien de por qué estás haciendo las cosas hasta el final del todo que ya encajas piezas con todo esto que estaban diciendo la madre la hija quieren hacer de ella la tortura no sé qué no llega a estar bien cerrado del todo no me parece que este también como a lo mejor sí que lo cierran mejor toda la explicación en el segundo te lo amplían en el tercero o lo que sea de hecho creo que esta historia está incluso mejor contada en la película fíjate lo que voy a decir qué burlada pero aquí deja muchas cosas en el aire y de hecho me tengo que estudiar bien a lo mejor hay alguna cosa más que yo no he encontrado algún papelito alguna explicación pero me tengo que chapar bien cómo es esta historia porque Alessa es mayor ya es bueno suficiente para dar a luz por muchos superpoderes que tenga pero de aspecto parece más grande no es una niña de 7 años entonces ese aspecto de haber separado su parte buena de la mala y que sea una niña de 7 años cómo ha sido eso si es que tuvo una hija nada más tener el accidente que ya era una niña en ese momento entonces no sé muy bien cómo va eso o si se dividió en dos y entonces ya era de 7 años pero han pasado otros 7 años o si cuando se ha dividido a lo mejor ha conseguido sacar una niña de 5 años ya crecidita porque era parte de su alma cómo va esa parte de separación de la que nosotros hemos llamado Sheryl de Alessa cómo iba esa parte ahí de separación cómo ha sido porque lo que sí que está claro es que ahora el anticristo que querían que tuvieran pues no lo hemos cepillado y ya que estaba teniendo un bebé pues nos hemos llevado al bebé que es una especie de reencarnación de Sheryl o algo así como lo queramos entender y con eso nos conformamos pues vale pero hay esa parte rara que no explican muy bien de cómo es esa separación entre la Alessa con todo el odio del mundo que es la que se queda y crea la pesadilla de Silent Hill y la Alessa y su mitad buena la Alessa buena o como queramos hacer que es Sheryl eso no me queda muy claro no me encajan a mí las edades las fechas las cosas lo puedo mirar a ver si hay alguna explicación más canon o no lo que sea lo puedo mirar en el libro y a lo mejor hago algún vídeo en Mind the Game intentando explicar bien toda la historia del juego según lo del juego no según otras obras y si no también explicar referencias tal creo que se pueden hacer unos pocos vídeos de Silent Hill cuando tenga tiempo aparte del vídeo de opinión claro que en algún momento también lo haré como esto lo he hecho con cámara el vídeo de opinión lo tendré que hacer con cámara ¿doy sustos a la gente en el vídeo de opinión? no lo sé bueno ya me plantearé todas esas cosas ahora lo que vamos a hacer es voy a intentar que pongamos el resto de finales veo por aquí un par de vídeos este está cogido de un canal que se llama Krauser lo pone ahí arriba a la derecha entonces vamos a poner esto sería el monstruo final aquí está Kaufman o sea que va a salir algo parecido pero no está la policía y al final pues nos llevamos a la niña pero nos la llevamos solo nosotros salimos corriendo pero sin la policía es que es lo mismo la única diferencia entre plus y no plus es la policía y como nos la hemos cargado pues nada es padre soltero aquí ya sí que cambia aquí está viva la policía pero no está vivo el doctor con lo cual no podemos cambiar del todo el nacimiento del anticristo este y contra lo que luchamos es contra una especie de bueno luchas contra un bicho un poquito distinto la versión digamos angelical de esto pero que y esto es una vez que ya te lo has pasado te lo has cargado y aunque no tenga aspecto de demonio pues te tiraba rayos igual y tal no hay mucha diferencia te das cuenta de que Sheryl estaba fusionada ahí dentro y cuando te da las gracias por haberte la cargado y a tomar por culo y como no la has transformado en lo otro no has matado solo la parte de antidemonio pues no has podido quedarte con la especie de niño reencarnación ese que ha tenido o sea que al final te quedas sin esto no puede suceder pero bueno como está esta muchacha pues por lo menos pues mira que te acompañe en el sentimiento hay mucho más que ese carajo me ha dado un bofetón de madre mía de Cassiotoni me ha molado mucho el bofetón de Cassiotoni y el final malo del todo que es lo mismo que acabamos de ver pero no viene Sheryl a salvarnos así que nos quedamos en la puta mierda daddy Sheryl thank you daddy goodbye Sheryl ov Y tenemos esta cinemática ahí diciéndonos que el pavo en realidad murió en el accidente de tráfico y te lo has imaginado todo. Y ahora sí que viene lo raro raro. Tienes que ir, cuando te has pasado el juego ya no sé cuántas veces y tal, puedes sacar este final en el cual vas a ciertos sitios y consigues ver unos avistamientos de ovnis. Y el juego no acaba en ese mundo, acaba en el faro. En el faro si has conseguido todos los ovnis hay el final especial este de los ovnis. Siempre hay un final loco en esto, o sea en Hills hay un ovni, un perro lo mando a hacer, todo lo que sea. En este caso, cuando ya llegas al faro creo que la escena ya es esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto es todo, estos son los cinco finales. De normal puedes conseguir cuatro, ¿no? El bueno plus, bueno, malo plus o malo, que es básicamente doctor sí doctor no y las combinaciones de esas dos con policías y policía no. Luego está este quinto final que es la ida de pinza que curiosamente el aspecto es muy parecido a Mars Attack y yo creo que Mars Attack es también del 98 que es del mismo año que el juego. Es una casualidad temporal y tienen ciertas cosas en común pero porque ambas se han fijado en las más fuentes que son la ciencia ficción de los años 50, esas películas locas de marcianos invadiendo la tierra. Madre mía, el puzzle, como te lo resuelvan aquí, resulta que solo había que dejar jugar solo al juego y te lo resolvía y te lo apuntabas y ya está. Bueno, nada, no me enrollo más. Hasta aquí llega la serie de Silent Hill, si la habéis visto entera, muchas gracias. Ha sido... no sé cómo valorarlo la experiencia del gameplay, no el juego, que el juego ya lo... ya haré el vídeo de opinión. Pero ha sido una experiencia un poco rara porque es a la vez un juego que yo le tenía buenos recuerdos porque mola, malos recuerdos por los sustos, por la tensión, porque lo pasas mal. Y he tenido las dos cosas, he tenido cosas que mola mucho, mola mucho grabar con toda esta parafernalia, aunque cueste un poquito montarlo todos los días que vas a grabar, pero queda divertido, ¿no? Intentar poner, aunque si pongo una careta aquí a ver si se van a asustar, a ver si no, me le pasa bien con las tonterías. Y... pero por otro lado también había días de... madre mía, esos días en la escuela a lo mejor no tanto. Los primeros días porque no sabía muy bien cuando ya aprendí a disparar, bueno, pero en el hospital, las plantas del hospital y el mundo último, pero yo creo que sobre todo el hospital, los ruidos y tal, lo he pasado... Ha habido días ahí que lo he pasado mal. Pero es parte de la diversión de este juego, claro, es lo que pasa. A partir de aquí, pues no va a ser seguido, no va a ser el siguiente vídeo justo que sustituya esta serie, no sé cuándo va a ser, pero en algún momento, pues daremos el salto. También tengo que mirar cómo, porque este, vale, es de Play 1, es más fácil, pero a ver cómo, si el ordenador me da para emular Play 2 a la vez que grabo, o en la versión de PC con todas las mejoras que han hecho para pantalla y tal. Lo que pasa es que a mí me iría peor con... si intento poner cámara y tal, pero bueno, ya veremos cómo lo apañamos para jugar Silent Hill 2. Y luego Silent Hill 3, creo que no hay versión así súper mejorada chachi, que nos tocaría apañarnos con lo que haya algún emulador de Play 2 o algo así. Si todo eso funciona bien, pudiendo grabar con el mismo ordenador, con la cámara, con todo tal, pues iremos poquito a poco jugando. Silent Hill 2, Silent Hill 3 seguro. Y a lo mejor en algún momento me da también por Silent Hill The Room, Silent Hill 4. Así que, bueno, pues estad atentos en Mind the Game, si os mola la serie SLC, porque en algún momento vamos a seguir con ellas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, ¡nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Ah! Han estado jugando al baloncesto con la cabeza del perro, me estoy... me estoy mareando. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!